El Instituto Mixto de Ayuda Social concretó una inversión de 81.904.000 colones para la construcción de una planta procesadora de hongos ostra en Zambito de Cotobrus, en beneficio de 16 mujeres del Distrito Gutiérrez Brown, integrantes de la Asociación de Damas Empresariales de la Libertad, ASODELI. Con esta nueva infraestructura habrá una reducción de costos de producción y operación y una ampliación de la capacidad productiva, pasando de 20 kilogramos de hongos a 240 kilogramos por mensuales en un lapso de 12 meses. Posteriormente, se proyecta un crecimiento gradual de un 5% anual. Durante los primeros 12 meses, la organización pasará de vender aproximadamente 250.000 colones a 3 millones de colones mensuales. El proyecto se realizó de manera articulada entre el Área Regional de Desarrollo Social de Limas, en la región Brunca, y la ASODELI, de Zambito, en un terreno propiedad de la asociación. Contempló la construcción de una planta de 165 metros cuadrados, con las condiciones para la desinfección, siembra e incubación del producto, así como un laboratorio o espacio de almacenamiento, un comedor, una oficina, baños y área de cambio. En el proyecto, inaugurado por el Ministro de Desarrollo Humano e Inclusión Social y Presidente Ejecutivo de Limas, Juan Luis Bermúdez, se invirtieron un total de 87.904.000 colones, de los cuales el Limas aportó 81.904.000 colones y la asociación, 6 millones de colones, correspondiente a los estudios técnicos y de gestión, control y seguimiento del proyecto. Con un importante enfoque de autonomía económica para las mujeres, es una planta procesadora de hongos, la cual es liderada por la Asociación de Damas Empresarias La Libertad en el Cantón de Cotobrus. Esta ha sido una inversión de 87 millones de colones, que permite tener un área de 165 metros cuadrados, donde hay áreas de desinfección, de procesamiento de los hongos, de cultivo, de empaque y también áreas administrativas que permiten escalar la producción de 20 kilos que actualmente se generan por parte de la organización a 240. Con ello se mejoran los ingresos y la calidad de vida de 15 familias con mujeres lideresas de la comunidad. La presidenta de Azodel y Liliana Rivera detalló que desde hace seis años la organización incursionó en la actividad de la producción de hongos ostra como una alternativa debido a los bajos precios y poca producción de café en la zona y las pocas fuentes de trabajo para mujeres y jóvenes. Los recursos invertidos por el IMAS provienen de la cartera de proyectos socioproductivos del Instituto, con los cuales se busca promover alternativas que generen empleo e ingresos económicos para las mujeres que integran la asociación y así mejorar la calidad de vida de sus familias y contribuir con el desarrollo socioeconómico de San Vito.